Nunca fue lo que fue corazón Todo fue lo que tú me dejaste Cada beso en ti emana el dolor El dolor que en mi pecho grabaste Pero al fin se acabó Tu recuerdo murió La tristeza desapareció Dale, ahora ya es muy tarde Dale, yo sé que te entregaste Mientes y me reprochas Que me fui El amor Que te dio Nunca fue lo que fue corazón Todo fue lo que tú me dejaste Cada beso en ti emana el dolor El dolor que en mi pecho grabaste Pero al fin se acabó Tu recuerdo murió La tristeza desapareció Dale, ahora ya es muy tarde Dale, yo sé que te entregaste Mientes y me reprochas Que me fui El amor Que te di Mientes y me Pero al fin se acabó, tu recuerdo murió, la tristeza desapareció. Oh, qué risa me da, qué risa me da, qué risa me da. Qué risa me da, qué risa tú me da, qué risa me da. Nunca fue lo que fue, cámara, qué risa me da. Tú me pagas con mentira y dolor, qué risa me da. Yo te entrego el cariño de mi corazón, qué risa me da. No me engañes más, qué risa me da. No me compres más, qué risa me da. Ni chocolate, ni caramelo, ni fiebre, qué risa me da. No pienses que te perdonaré. Qué risa me da. Qué risa me da. Qué risa me da. Qué risa me da. Dale, ahora ya es muy tarde. Dale, yo sé que te entregaste. Si aún reprochas que me fui el amor que te di. ¡Gracias!